Bienvenidos a Crónicas Endiabladas Y estamos aquí en Crónicas Endiabladas Donde vamos a hablar de nuestros Diablos Rojos Sí, de estos Diablos que jugaron su segundo partido Ahora como local en el Estadio Nemesio 10 Ante los Santos de Torreón Y bueno, pues un partido muy diferente Bueno, por lo menos al finalizar el primer tiempo Los de Toluca se fueron con todo Porque empezaron ganando los del Santos Así que pues esperaba cosas Pues desgraciadamente recordándonos el partido anterior Donde perdió 5-0 ante los Pumas Y empezó ganando el Santos Pues nos hizo dudar, ¿no? De que volviera a suceder lo mismo Y... Más bien nos hizo pensar Más bien nos hizo pensar que podría suceder algo parecido Y bueno, la cuestión es que ¿Tú qué piensas, Omi, de este partido Que pudo dar ahora el Toluca como local? Pues la verdad es que la gente sí estaba algo molesta Yo creo que se vio desde la entrada al estadio Que fue una entrada de, al menos, creo Fueron una tercera parte Entró, este... Bueno, desde la alineación ya se ve un cambio Realmente se ve una... Se vio una relación Una alineación con más sentido, ¿no? Empezando con Luis García Por la lateral de Gordado La... Este... Que no podía estar el dedos López Empezó Guzmán En el centro, pues ya Las primeras estaban jugando Que eran Ortega y Venegas Y del otro lado siguió Jorge Rodríguez Ya hubo la doble contención Con la verdad sí que tenemos una contención De dientes Sí, de dientes Porque está Sierra y Cerrucho Sierra y Cerrucho Sierra y Cerrucho De muchos dientes Este... Ya en el medio campo El Fideo por un lado Por el otro lado Canelo Leo mucho más libre Para correr por donde él quisiera Y Zambezo adelante, ¿no? Ya de entrada nos dio Pues más confianza esa alineación Que la que enfrentó en CEU Un equipo de Toluca Que se vio un poco Pues más motivado Creo que no podía jugar peor Que ese día en CEU Que empezó a atacar Tiene muchos problemas atrás Hay muchos problemas de... De falla en la marca Les ganan mucho las espaldas Y así fue el primer gol, ¿no? Les ganaron totalmente la espalda Del lado de... De Guzmán Y entró solo El jugador de Santos Nada más para... Pues empujar el balón Y se venía la noche Digo ya... Si quiere comentar Maléctitum Cómo vio después de esto Porque sí fue como que Un golpe anímico Para la afición Y para el Toluca Bueno, pues mira Lo que vimos Fue un poquito Los primeros 20-30 minutos Fue un poquito El reflejo Del juego anterior Una defensa Muy descoordinada Sigue estando descoordinada Digo Pero ya después Ciertamente mejoró Luis García Pues también le dio Otra seguridad No quiere decir que Gutiérrez lo haya hecho mal Pero... Pero sí García Sí está Sí está en un nivel Diferente Y también en esos 20 minutos Pues bueno De hecho casi todo el primer tiempo A Leo Fernández Lo vimos muy desencanchado Y todavía le falta Mucha comunicación A los dos centros delanteros O no sé cómo Cómo estén jugando San Beso Y Canelo Pero bueno Digamos que Hasta ese punto Canelo está entrando más Como media punta Canelo está jugando más De la media El que está jugando Más adelantado es Leo O volante ofensivo Está volanteando más De los dos lados Tanto Alfineo como Canelo Son los que están volanteando Tratando de atacar Leo mucho más libre Atrás del centro delantero Que en este caso es San Beso Sí Y bueno Después Después de los primeros minutos Que fueron Pues bastante peligrosos Aparte por ahí Un Un foul medio dudoso Que no se marcó como penalti Que hubiera significado El 2-0 Y este Y una de San Beso Que falló increíble de cabeza Pues bueno Parecía Todo auguraba A otra Larga Mañana Pero bueno ¿Qué pasó Hacia el final Del primer tiempo Omiguan? Pues ahí El agitador Cuéntanos El empate Sí De hecho Empecé diciendo eso Porque fue De lo más rescatable La mentalidad Y actitud Que se vio Ya ahí A pesar de ir perdiendo El Toluca Pues se fue al frente Y hizo 2-3 jugadas Que bueno También Canelo Les Falló una Bueno O podríamos que decir Que Acevedo Se la quitó A Canelo Con el atajador De Acevedo Sí Sí Con la pierna Y bueno Pues ya después Una muy parecida Donde Pues también Con un Tiro De San Beso Que fue también Un paradón De Acevedo Pero el rechace Pues le quedó Al Fideo Y bueno Este metió El empate A uno Así Así se ropa Batallando El Toluca Y eso fue lo que Realmente Hizo que Pues todos Los animaran La actitud ¿No? Sí 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 La actitud Entonces Pues se rovieron El primer tiempo Ya Se inició el segundo Pues donde También Podemos decir Que Este Toluca Replanteó Y con el mismo Cuadro Con el que Inició Pero con un poco Mayor de movilidad Con más idea Con la defensa Un poquito Vamos a decir Hasta cierto punto Más segura Y fue ahí Cuando bueno Este Con una jugada De Del que sabemos Que la va a ser Leo Fernández Robando un balón Al medio campo Inició la jugada Y bueno Pues este La culminó Para el 2 a 1 Desborde por la derecha Ajá Sí Sí Se la dio Eso Vamos a decir Que fue participativo Muy participativo Sí Sí Una asistencia Que va muy bien Realmente Si Canelo Hubiera andado Más fino Hubiera podido Metir Uno o dos goles O sea Más Y lástima Pero sí Se vio un cambio Muy diferente Les digo A final del primer tiempo Y sobre todo En el segundo Si quieres Omiguan Síguenos platicando Qué sucedió Siento que el Toluca Le falta mucho En la zona de seguridad Realmente Les ganan mucho Las espaldas Y tienen problemas En las salidas Creo que esto es falta De que bueno Tienen que trabajar Con la defensa Y con la contención nueva Tienen que empezar A trabajar más Las salidas Si es un problema De que Bueno Después de que el Toluca Se puso 2 a 1 Se plantaron dos veces Los de Santos Enfrente Por esto Por esto mismo De que les ganan las espaldas Porque no está bien Coordinada la defensa Y si no es por una jugada Ahí espectacular De Luis García Hubiera sido el empate ¿No? Hubo dos Esa que salvó Luis García Y otra que Luis García Que se fue En banda Sí Bueno La alcanzó a rozar No Ni la rozó Porque fue a pedir Las gracias al defensa De que fue a cubrirlo Porque se fue Se fue Se quiso darle con el pie Y no llegó Entonces se la quitó El jugador del Santos Entonces sí Hay problemas en la defensa Todavía Creo que Santos También es un equipo En formación Por su nuevo técnico Caesinha Está volviendo a A tomar este equipo Y Y está volviendo a armarlo ¿No? Lo mejor del Toluca Pues es ganar Porque es mucho Más fácil corregir Con un ganando Y bueno Que también se rompió Esa inercia De 11 partidos Sin ganar en la liga ¿No? Sí Creo que Ya se rompió Esa getatula 11 En la liga Y uno de Bueno Del repechaje De repechaje O sea 12 partidos Que Toluca No podía ganar Desde ese partido Que le ganó La América Por fin Y bueno Como decimos Tuvo chance El empate El empate Santos Esa jugada Fue clave Porque Le dio la oportunidad A Toluca De tomar confianza Y en otra jugada Que se acababa De hacer el cambio De Rigonato Se acababa De entrar Rigonato Sí Salió Leo De hecho Muchos dijeron Pero ¿Por qué A Leo Se está jugando Bien? Pero También Estaba fuera De ritmo Y también La altura O sea Tiene que ir Poco a poco Afectando Así que En vuelta Para regalo A Rigonato Que le dio Con su pierna Menos área Con la derecha Y dio un Muy buen tiro Que dejó parado A un portero Como Acevedo Sí Sí Era el avión Sí No pudo hacer Absolutamente nada Porque la Empalmó Así que Muy bien Y la puso A un costado Pegado al ángulo Y eso le dio Mucha confianza A Toluca Para manejar el partido En los finales En los minutos finales Sí Claro De hecho Pues desgraciadamente Zamudio De quien se sigue Esperando mucho Pues entró Y pues no se vio Diferencia O sea Sí Se les está pidiendo Ahora que corran más Que se muevan más Sí lo hizo Zamudio Pero pues de plano No ayuda O sea No está dando No genera Realmente Jugadas de De peligro Y Y sí Se escuchó En toda la semana Que decía Nacho Ambrís Que Tiene que ser Un Toluca Muy dinámico Tiene que ser Un Toluca Que corran Que quien no corra No va a estar Ni en la banca Entonces eso Pues es conveniente Para el equipo Para que realmente Se pongan Todas las pilas Y realmente Yo espero Que esto Le entre en la cabeza Estrada Que pues ahorita No estuvo ni en la banca Va a estar Va a estar muy complicado Que Estrada Volviera a jugar Sí Muy bien el Fideo Hasta ahora que lo mencionas Me acuerdo Muy bien el Fideo Corría muy bien su banda Se acompañaba bien Trataba de Dejar despacios Trataba de acompañar Y definió muy bien Asegurando el balón Sí Claro Realmente Tampoco Podemos exigirle tanto Él no era ni titular En el Puebla No era Un relevo Pero Pues esperemos Que ahora Con la confianza Que le está dando Nancho Ambriz De ser titular Pues lo aproveche Y realmente Cada día Vaya mejorando O sea Y el equipo En conjunto Pero sí Se necesita Un central Como sea Yo creo que Vanegas Llega A ser Pues sí Muy impetuoso Y corre también Y todo Pero le falta Algo más De jerarquía Sí Un jugador ya Más maduro Que pueda controlar Su defensa Que pueda hablar Que pueda gritar Que pueda acompañarse Bien con Ortega Pero sí Pienso que falta Un central Y bueno Pues ahora Toluca Va al Kraken Este viernes Va contra el Kraken Sí Contra los cañoneros O contra ¿Cómo le decían? Los cucarachos Sí Los mazapanes Y viole Y a ver Cómo Está su Su campo Porque por eso Pospusión su partido Contra el América Porque estaba en mal Condiciones el campo Y van a jugar el miércoles Y van a jugar el viernes Pues no creo que les dé Mucha chance De recuperarlo Exacto Eso es lo Dudoso O sea Todavía Hasta lo comentaron En algunos Espacios deportivos Que Pues todavía Todavía se podía suspender Si no estaba En condiciones El estadio O posponer Bueno Unos días Entonces Pues esperemos Que sí se pueda jugar Porque Pues ya está empezando A embalarse Porque después De ese partido Va a descansar Porque como le toca Con Monterrey La fecha 4 Y no va a estar ya Se va a ir al mundial De clubes Clubes Y después Fecha FIFA Hasta mediados De febrero Entonces Bueno pero Para cerrar Dime Agitador ¿Quién fue El jugador Diablo Del partido? Pues Si La Pons A mí Se vio ya Un poco mejor Baeza Creo que Le dio Un poco más Ya de De salida Porque Nacho Su idea Es salir jugando Entonces Como sea Estuvo ayudándoles A los defensas A tener esa salida Y Y bueno Pues este Pues hizo ya un poquito más De comparsa Con Este Sierra Entonces ¿Y tú amigo Juan A quien A quien le das El jugador Diablo Yo se lo daría A Luis García Por la jugada clave Yo también Por segundo partido Consecutivo Me quedo con el portero Y ahora fue un portero Diferente Pero Si Bueno El partido pasado Creo que fue el único Que jugó ¿No? Si Fue tiragolo ¿Cómo se llamaba? Si Si No fue el único Que estuvo en el campo Dando todo Pero bueno Lo importante Es que tuvieron resiliencia Y se recuperaron ¿No? Y que ganaron Se puede corregir Es más fácil corregir Cuando ya se ganó Y hay tres puntos Y pues hay que Echarle ganas Porque ese torneo Define Que va a pagar Los últimos tres Que van a pagar Correcto Si 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 Por lo menos Con este triunfo Ya se separa un poquito Del Nicaxa ¿No? Que es con el que está Más o menos peleando Ese puesto del tercero Que va a pagar Tercero Ok Pues muy bien Pues seguimos apoyando A los diablos Vamos a ver Hay tiempo para trabajar Ahorita con Mazatlán Y después va a tener mucho tiempo Para estar trabajando Ambriz Con sus jugadores Con las salidas Con la táctica fija Con el acompañamiento Entonces este Pues démosle tiempo A este proyecto Y que ojalá Ojalá lleguen Los refuerzos Que van a llegar Que lleguen ya Para que puedan aprovechar Este parón Para acoplarse con el equipo Claro Es eso Bueno pues Diablos Ustedes también opinen Déjenos sus comentarios Y denos su valioso like Para continuar Haciendo crecer Este canal Así que Sigan aquí En Crónica En Diablada Y denos suave